Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Entre el Cielo y el Infierno. Y como siempre, con la consigna de la semana. Esta vez tenemos una consigna realmente espectacular. ¿Cómo te gusta tenerlo? ¿Atado o suelto? Yo me estoy refiriendo al perro, pero no lo voy a nombrar. Vamos a ver qué responde la gente. Vamos a la primera nota de la tarde que tiene que ver con la Bianca. Resistencia, sí. Entre el Cielo y el Infierno llegó a la Bianca, Juan B. Justo, la esquina más sabrosa de Resistencia. Por supuesto, con la consigna de la semana. Esta vez preguntamos, ¿cómo te gusta tenerlo a tu perro? ¿Atado o suelto? Pero nosotros vamos a obviar la palabra perro. ¿Cómo te gusta más? ¿Atado o suelto? Estamos con el hombre que más auto vende en Resistencia. No, no es para tanto, no es para tanto. ¿Cómo andás? Bien, ¿viene usted? Bien, bien. Muy lindo el programa. ¿Qué vas a comer aquí en la Bianca? Y vamos a deleitar, no sé, acá está el mozo, seguramente un... ¿Pero qué tenés ganas, vos? Yo lo meto con suelto. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Atado. Yo te hablaba del perro. Atado, atado. Muerde a mi vecino, seguro. ¿Y lo otro? No. ¿No? No, no, no. ¿No qué? No, no. ¿Atado? Sí, siempre, siempre. Gracias. Isaac, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué degustaste aquí en la Bianca? Y bueno, estábamos en una tortilla española, a la española, chorizo colorado. Excelente. Excelente, muy bueno. Y mi compañero, una merluza también, así que... ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Depende de qué. ¿El perro? El perro. Dejalo atado, déjalo atado, déjalo atado. Depende de qué. ¿El perro? El perro, y atado. ¿Y lo otro? Y... Dejalo atado, déjalo atado. Dejalo atado, déjalo atado. Muy bien. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Comiste? Bueno, aquí en la Bianca, ¿qué? Comimos una tortilla a la española, como dijo mi amigo, y una merluza. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Atado. ¿El perro? El perro, sí. Y lo otro. Suelto. Gracias. Aníbal, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué degustaste aquí en la Bianca o qué vas a pedir? No, ya hemos pedido, estamos por el postre. Ah, ya ahora el postre. ¿Qué comiste? Empanadas. Empanadas, sí. ¿Qué vas a comer de postre? Mamón con queso. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? ¿A qué te referís? ¿El perro? Sí. Mal pensado. No, 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 no tengo una elección. Bien. ¿Y lo otro? Tampoco. Bien, gracias. Febe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comiste empanaditas también aquí en la Bianca. También. Riquísimo. Sí. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? ¿Pero a qué se refiere? El perro. ¿Perro? O suelto, para qué. ¿Y lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Lo otro? No, lo entiendo. No quiere entender, me parece. Bien, gracias. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué estás comiendo aquí en la Bianca? Sí, un doñonito de... ¿Cómo es? De... lomo con verdura. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Suelto. Yo estoy hablando del perro. Suelto, suelto. ¿Y lo otro? Atado. ¿Te gusta? Emírese, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué comiste aquí en la Bianca? Un sudubí a la crema con verduras. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Suelto. ¿En la perra? Sí. ¿Y lo otro? También. Gracias. Siempre. Buenas noches. Buenas noches. Te agarré por fin. Todavía no comimos. ¿Qué vas a pedir? No, no sabemos todavía. ¿Vas a pensar? Estamos pensando. Bien. Vamos a la consigna de la semana. A ver. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Y capaz que atado, ¿no? El perro. Y sí, también. ¿Cómo también? ¿De qué me estás hablando vos? Sí, no sé. ¿Lo otro? ¿Desde en cuando? Puedo matar, además. Es mejor atado. Es mejor atado. Así no se escapa. Bien. No, gracias a vos. Ingrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? Atado. ¿El perro? El perro. Obvio, obvio. ¿Y lo otro? No, lo otro suelto. Suelto, que ocupe las manos y demás. Ah, pero no usarla también tiene suelto. No, no, también, seguro, seguro. Gracias. Bueno. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo te va? Bien, ¿qué comiste aquí en La Bianca? Una picada completa. Excelente. ¿Rabas ahí, sobró? Me encanta la raba, pues mirá, el formato que tiene. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelto? A veces atado y a veces suelto. ¿El perro? Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, porque si no se escapa, también. Depende, equilibramos. ¿Las manos? Sí, las manos. Estor, buenas noches. Se aparan las cámaras y... Hablamos todos. Se enciende el gimote, parece. ¿Qué pasaba con un atado y suelto? No, digo que no hay perro suelto. ¿Y entonces? Están todos atados hoy. ¿Y los otros? También atados. ¿Qué preferís? ¿Manos o pies? Vemos, recién. Los dos. ¿Cómo preferís? ¿Atada o suelta? ¿Qué? ¿El perro o la perra? Suelta, 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 suelta. Ruth, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo estás pasando aquí, laburando o en la bienca? Para variar, trabajando. Siempre. Corriendo, levantando mesas, todo. No hay lavado, ¿no? Vamos a la consigna. ¿Cómo preferís? ¿Atado o suelta? Suelta. ¿El perro? ¿La perra? Sí. ¿Y los otros? Qué buenas noches. Buenas noches. Feliz aniversario. Gracias. ¿Cuántos años? 17 años. Bien. ¿Vamos a enfocar a la señora? Felicidades. Gracias. ¿Qué comieron aquí en la bienca? Una picadita. ¿Esta noche se festeja, no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo prefiere? ¿Atada o suelta? Eso. ¿La perra? ¡Eh! Suelta. ¿Y lo otro? ¿Qué es lo otro? Lo otro. Suelta. Suelta. Gracias y felicidades. ¡Felicidades!